Gracias. 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 que están recogidos hasta las ropas, que esos que que se llevaban en la época es un cuadro, es una fotografía de siglo XV, una fotografía. Y esto es esto es clave. ¿Por qué? Porque entendiendo este cuadro, uno entiende pues la sociedad de esa época. Y ¿por qué nos hemos querido fijar aquí? bueno pues porque creemos –esta es nuestra tesis – que el autor intelectual del cuadro, el que manda el cuadro, que creemos, hemos intentado demostrar, es Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, el profesor Manuel ahora nos hablará de él, y creemos que este cuadro quería servir para la educación del futuro rey del entonces príncipe de Asturias, Enrique, el hermanastro de Isabel la Católica, el hijo de Juan II. Y nosotros creemos que este cuadro fue encargado por Alonso de Cartagena para enseñarle a ser rey. ¿Qué tenía que cuidar? Vamos para atrás, perdón. ¿Qué tenía que cuidar? ¿En qué se tenía que fijar? ¿Qué tenía que custodiar? Bueno, pues cuando se sentara a rezar ante este cuadro, él vería las dimensiones que tenía que cuidar, que es un poco lo que queremos desgranar en esta intervención. Para ello, vamos a dividir la intervención en dos partes. La primera parte serán cuestiones más generales, es decir, ¿cuál es el contexto europeo en el que se está pintando el cuadro? Y la segunda parte será conocer la obra de este personaje tan importante, de Alonso de Cartagena. Bien, las controversias susitas, la doctrina sacramental y la fuente de la gracia. ¿Quién es Juanus? ¿Quién es? Sin él no podíamos entender este cuadro, ni podríamos entender el siglo XX. Sin el conocimiento de este personaje, él nace en 1370 y será condenado, será ejecutado en la hoguera en 1415. Bueno, pues él pedía, sintetizando mucho, no vamos a entrar, él estaba dentro de un movimiento al que llamamos usitas, en honor a él, él fue el líder de este movimiento, y lo que él pedía era que se tenía que comulgar bajo las dos especies. Se tenía que comulgar con el cuerpo de Cristo, pero también con la sangre de Cristo, sub-utraque, se dice en latín. Y por eso a sus seguidores, a los más moderados, se los llamó utraquistas. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque toda Europa arderá un siglo antes de la revolución o de la reforma de Lutero por este movimiento. Él se inspira en un pensador inglés, John McCliffe, y era un movimiento que pedía cambios. Estamos en un contexto muy turbulento. Hemos pasado de tener, hemos llegado a tener en este momento hasta tres papas. Tres. El Papa Luna, ¿se acuerdan? ¿No? Pues estamos en un momento donde la autoridad del Papa es una autoridad que está puesta en discusión. ¿Quién? ¿Quién manda? ¿El Papa o un concilio donde todos los obispos se unen? ¿No? Estamos en una sociedad, la Iglesia es una sociedad, esto es anacrónico, con términos contemporáneos, una sociedad democrática donde cada obispo tiene un voto, o estamos en una sociedad jerárquica donde el Papa manda. Este es el contexto en el que se gesta este cuadro. No nos vamos a detener en ellos, pero esto genera grandes turbulencias sociales. Piensen ustedes que para ser uno rey le tiene que sancionar el Papa. Tiene que decir, tú eres rey o tú eres duque o yo te concedo este título. El Papa es la cabeza de la Iglesia. Bueno, pues en ese movimiento de Reforma, Hus lo que hace es fijarse y reivindicar ese movimiento diciendo los laicos tienen que comulgar como hacen los curas, bajo las dos especies, con el cuerpo y con la sangre de Cristo. ¿Y por qué nos detenemos aquí? Porque si no comprendemos esta clave, no vamos a comprender el cuadro. No lo vamos a comprender. Esta es una clave esencial para entenderlo. Esta doctrina fue condenada en dos grandes concilios. Podríamos fijarnos en otros aspectos, Manuel ahora nos dirá, pero yo quería que nos fijáramos en los aspectos teológicos, porque si no, no vamos a entender el cuadro. Tenemos el primer concilio, será el concilio de Constanza, en 1415, y en la sesión número 13 dice así el concilio. El concilio de Constanza lo pueden leer ahí. Es erróneo sostener, según la tradición, la tradición de la Iglesia era que los laicos solo comulgaban el cuerpo de Cristo, es erróneo sostener que la observancia de esta costumbre o ley es acrílega o ilícita. Que era lo que decía Jus. Los que se obstinan en sostener lo contrario deben ser tratados como hereje. Y donde acaba Jus, lo hemos visto antes, un hereje a la hoguera. Esto será esencial. Y por eso me detengo en la Eucaristía y en este texto, porque si no, no vamos a entender la fuente de la gracia. Bueno, pues a pesar de esta condena doctrinal y este ajusticiamiento del Jus, sus seguidores siguen creando grandes problemas en toda Europa. Y ya no de una manera teológica, sino de una manera violenta. Se está adelantando la guerra de religión del siglo posterior. Lo vamos a ver ahora, iconográficamente. Por tanto, el concilio de Florencia, de nuevo, lo vemos ahí también en el texto, el concilio de Florencia dirá que todo Cristo se contiene bajo la especie de este pan. Vemos, si se fijan ustedes, que esto sigue un siglo más tarde. Estamos viendo la fuente de la gracia. Ven ustedes que hay agua y hostias. No hay sangre. No hay sangre. Hay agua y hostias. Bautismo y Eucaristía. Y resulta que tenemos un grabado de Lucas Cranach Hélder, el viejo. Un grabado donde se nos representa una fuente, donde no manda agua, sino manda la sangre de Cristo, y donde tenemos que Lutero y Jus, estamos un siglo después, ¿eh? Lutero y Jus, frente a la Eucaristía, bajo la especie de pan, tenemos que están dando a los príncipes sajones, les están dando la sangre de Cristo que brota esta fuente. La fuente es un icono que pervive y que muestra esa gracia de Dios. ¿Y qué se quería destacar en la fuente? Pues se quería destacar lo que nos han dicho los concilios, que todo Cristo está contenido bajo la especie de pan, en el cuerpo de Cristo, y que no hace falta comulgar la sangre para comulgar a Cristo. ¿Qué dirá Lutero? Pues lo mismo que Jus. No, no. Los laicos también la sangre. Por eso una fuente, y en vez de tener hostias, tenemos la sangre de Cristo. para que vean ustedes como esta comparación, ¿no?, entre unos y otros. Y fíjense ustedes, esto será algo, esta idea será algo que marcará todo el siglo XV. Les pongo un texto, perdón, les pongo un texto, este es el tratado, este tratado es de la misa, llámese Memoria de Nuestra Redención, es un texto que está dirigido a Fernando el Católico. Este texto, este libro, era el libro con el que rezaba el rey Fernando. Lo sabemos, porque en el ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional, pone, este libro es del rey Fernando, de su puño y letra. ¿No te tienen ustedes libros? ¿No los pone su nombre? Pues el rey Fernando el Católico también lo hacía, rezaba, pecaba, lamentablemente, como todos. Pero rezaba. Y fíjense, en este libro tan importante, un libro que se atribuirá y que será un bestseller hasta que se incluye en el índice, después de Trento, hay muchas ediciones, será un bestseller en el siglo XVI. Muchas ediciones en toda Europa, este libro en castellano. Bueno, pues este libro es un libro que se atribuye a Hernando de Talavera, porque era un gran autor. Es que hay que hacer propaganda de Hernando de Talavera. Bien, por eso lo he destacado, ¿no? Bien, pues es un libro que se distribuye porque dicen, si lo ha escrito Hernando de Talavera, es que será un libro importante. Pues fíjense lo que se pone años después, décadas después. Y a los legos, la Iglesia no da, sino solamente el corpus, porque sabe y cree que donde es el cuerpo está la sangre. Para que vean ustedes la importancia que tenía esta controversia. Bien, pues creemos, aquí hay un doble significado, luego veremos, recuerdan ustedes a los judíos, ¿no? Pues he identificado también que la fuente de la gracia es también como un querer destacar cuáles son los errores doctrinales. Y si se identificaba a Bickleaf, esta es la imagen de Bickleaf. ¿Y no creen que se parece este hombre? ¿Este sacerdote? Bien, esta es la imagen de Janus. Perdón, esta. ¿Y no se parece? Sí, ¿verdad? Podríamos hacer más paralelos con los personajes, pero no tenemos tiempo. Bien, compren el catálogo y no lean nuestro artículo, que esto, lean a José Juan Pérez Preciado y verán cómo va describiendo cada uno de los personajes. Pero fíjense, si no entendemos esta controversia usita, no entenderemos el cuadro. Otro cuadro, Hoover y Jan van Eyck, los hermanos van Eyck. Es un cuadro similar, es la misma iconografía, ¿verdad? Un cordero, los ángeles, no vamos a entrar en este cuadro, pero son cuadros paralelos. ¿Qué brota de este cordero? ¿Qué brota de este cordero? Sangre, ¿no? Pero es que se ha recrudecido las revueltas usitas en toda Europa. ¿Y qué tenemos? Que este cuadro posterior tenemos un cordero, se parecen, ¿verdad? Y mientras que de uno brota sangre, del otro que está brotando. Hostias. Agua y hostias. Es la misma idea, la Eucaristía, pero representada como nos piden como piden los decretos conciliarios de la época. Y esto no era una cuestión teológica. Había muertes por las revueltas usitas en toda Europa. Bien. Resulta que el concilio de Florencia, que lo sepan ustedes, dogmáticamente no se dice que hay siete sacramentos hasta el concilio de Florencia. y enumera cada uno de los siete sacramentos. Y veremos cómo la teología tiene una plasmación directa en el arte. Si no entendemos el concilio de Florencia, no vamos a entender el arte de la época. La reflectografía que hay detrás del cuadro. Pues vemos que pasamos de una fuente circular, ¿se dan cuenta? a una fuente octogonal ¿qué ha pasado aquí? Pues el concilio de Florencia. Que nos habla de los siete sacramentos. Y resulta que de esta manera el octógono ha sido desde la edad antigua en la iglesia signo del bautismo. ¿Qué estamos vinculando? ¿Qué nos quiere decir esta fuente? Este retrato y esta fuente, ¿no? Pues que la gracia de Dios, la vida de Dios se nos da a través del bautismo, el octógono, que es lo que decían los textos florentinos y ustedes van a los textos del concilio de Florencia. Se nos da a través del bautismo, de la Eucaristía y me atrevo a añadir de la confirmación representada por ese Espíritu Santo que es también el agua. ¿Qué es lo que nos dice el concilio de Florencia? Un octógono que es utilizado pues siempre como signo de la resurrección, el octavo día y vemos este detalle del cimborgue de la Catedral de Burgos arriba vemos un octógono o podíamos ir viendo el octógono como signo sagrado. Fíjense ustedes, concilio de Florencia año 1439 1445 1445 más o menos ¿vale? pues en el 1439 se definen los siete sacramentos un cuadro ¿no? ya hemos visto una implicación ¿verdad? pero vamos a seguir ¿le suena? Van der Weyden el tríptico de los siete sacramentos ¿por qué le da a Roger Van der Weyden por pintar los siete sacramentos? ¿en qué año hemos dicho que era el concilio de Florencia donde se definen? 1339 ¿en qué año pinta Van der Weyden? está dándonos una catequesis que tiene unas implicaciones sociales grandes no olvidemos que todo iba unido pero vamos a ir más allá la fuente de la gracia Van der Weyden pero vamos otra vez no vamos a salir del museo del Prado el tríptico de la redención no sabemos el maestro del Prado decimos que es el autor ¿en qué año se pinta? hacia 1450 en la tabla central ¿qué se representan? los siete sacramentos ¿se dan ustedes cuenta de lo importante que eran los concilios no sólo para el arte sino también para la sociedad civil? y vamos a entrar en el personaje que creemos que es el autor intelectual hemos visto cosas generales vamos a entrar a sus escritos ¿qué creemos? bueno pues que evidentemente junto con esta con esta doctrina sobre sobre los sacramentos en España teníamos características peculiares lo que llamamos la teología de la sangre ¿y por qué era la teología de la sangre? porque en España a diferencia del resto del mundo teníamos tres religiones que estaban presentes en todos los reinos teníamos a los cristianos teníamos a los judíos y teníamos a los musulmanes y esto hace que los teólogos de los reinos hispanos aragoneses castellanos principalmente también portugueses no olviden que tenemos el reino de Navarra no olviden que tenemos el reino de Granada en la península pues esto hace que los pensadores los filósofos los teólogos tuvieran que reflexionar sobre esa relación con las otras confesiones cristianas y nos encontramos con un personaje clave un converso e hijo de conversos y obispo Alonso de Cartagena y él escribirá los que creemos que son como los textos que subyacen y que están en este cuadro el Defensorium Unitatis Cristiane el Oracional y la Apología del Salmo Judicame en menor medida bien pues resulta que el Defensorium para qué se escribe para llamar a la conversión a los judíos él había sido judío su padre había sido judío y es un texto que se dedica está en el círculo ahora les hablará Manuel está en el círculo del rey Juan es el preceptor del futuro rey de Enrique IV y él quiere educar al futuro rey en cómo tiene que tratar a los judíos cómo hay que tratarlos fíjense ustedes él solicita al Papa a Eugenio IV la siguiente bula que le concede el Papa leanla ustedes a ver si les suena y a ver si tiene que ver esta bula con el cuadro y con la relación de los judíos dice lo siguiente Eugenio obispo siervo de los siervos de Dios a memoria en el tiempo por venir caso que a los judíos demandaban nuestra ayuda de favor nos no entendemos de negarle la mansedumbre y clemencia voy a leerlo aquí no así no lo leo en castellano antiguo no bien y nuestro no solicitan nuestra protección y nuestro favor en su crítica situación nosotros no nos proponemos de negarles ni la benevolencia ni la clemencia de la piedad cristiana de manera que cuando se vean atraídos por la piedad reconozcan sus errores e iluminados por la suprema gracia finalmente avancen hacia la verdadera luz que es Cristo ¿les suena lo de la gracia? ¿les suena lo de atraer? ¿es un cuadro que va contra los judíos para exterminarlos? ¿o es un cuadro que está invitando a la conversión de los judíos? no olviden que es un judío quien escribe bueno con esta primera parte hemos querido ver algunas de esas corrientes importantes que están en toda Europa que creemos que están reflejadas en el cuadro y damos paso ahora pues al que creemos que es el autor intelectual que aúna aúna todas las corrientes europeas por su historia por su vida pues a este obispo de Burgos ¿no? Alonso de Cartagena bien muchísimas gracias padre Jesús Folgado gracias evidentemente me uno al agradecimiento y continuamos con esta segunda parte que como comentaba Jesús se centrará en el análisis de las claves de interpretación de este fascinante cuadro que nos reúne esta tarde en el Museo del Prado vamos a ir siguiendo algunos de los tratados que ha mencionado Jesús Folgado para identificar esas imágenes literarias con imágenes visuales que nos ofrece la pintura hemos de decir que esta investigación no parte del vacío muchos historiados del arte como ustedes saben perfectamente han abordado esta obra que es capital para la pintura del siglo XV no solamente flamenca no solamente española sino europea en general y como les digo una de esas investigaciones que debatían si estábamos ante un cuadro anti judío o anti y o antisemita o si estábamos ante otro tipo de iconografía como pueden imaginar la mayoría de nuestros colegas optaban por la primera opción es decir un cuadro que propone destruir a la sinagoga destruir a los judíos ahora veremos que la realidad es algo más compleja y está llena de matices y personalmente optamos por otra otra interpretación más adaptada a los textos y a la realidad sociopolítica del momento en la corte castellana bien partimos fundamentalmente de trabajos de tres grandes investigadores Elías Tormo Luc de Kecker y Felipe Pereda que es colega en la universidad de Harvard en este momento quienes ya avanzaban algunas relaciones tanto con Pablo de Santa María como con su hijo Alonso de Cartagena lo que ocurre es que estos historiadores no habían profundizado suficientemente en los textos ya que ambos autores compusieron una obra muy dilatada no siempre fácil de leer no siempre fácil de encontrar de hecho nosotros citamos la apología del Salmo Judica Medeus de la cual no existe edición moderna y que no veremos que es fundamental para entender la fuente de la gracia siguiendo estos textos comenzamos por el Defensorium es decir esa defensa de la unidad de la cristiandad en la fuente siempre nos ha llamado la atención desde que se nos invitó a iniciar nuestras investigaciones en el taller de restauración del Prado como esas 18 esculturas que se ubican en el pináculo central de ese conjunto arquitectónico estaban sin identificar son figuras genéricas masculinas personajes que hacen gestos retóricos con ropas talares difícilmente identificables excepto por la figura central del último nivel que como ven sostiene las tablas de la ley poseen los cuernos ese equívoco atribuido a Moisés y la vara esa figura de Moisés nos permite relacionar el conjunto con los 18 profetas tengan en cuenta que el número 18 no es muy frecuente en el arte y da la casualidad de que tenemos 18 profetas exactamente en el Antiguo Testamento ese Antiguo Testamento que viene acompañado como les digo de esa torre central de esa aguja gótica que sorprende por tratarse de una antítesis entre unas arquitecturas tremendamente innovadoras para el contexto general del momento unidas a la antigua ley esta antítesis que no se da en otras pinturas sin salir del propio Museo del Prado ahí tienen los desposorios de la Virgen atribuido a Robert Campen o el llamado maestro de Flemall donde vemos que el Antiguo Testamento se acompaña de arquitecturas románicas ese templete central mientras que la nueva ley viene representada por esa arquitectura tardogótica en plena construcción a partir de ese matrimonio entre la Virgen y San José esta antítesis ¿cómo podemos resolverla? ya ven que he señalado en la Fuente de la Gracia el Antiguo Testamento con esa torre decorada con las esculturas de los profetas y el Nuevo Testamento representado fundamentalmente por la Virgen María leyendo las profecías eso sí San Juan escribiendo el Apocalipsis y ese trono de Dios Padre que está decorado con el tetramorfos con las figuras de los evangelistas que evidentemente junto al Cordero aludirían a esa nueva ley en una visión apocalíptica la visión del trono tengan en cuenta que esto es un juicio aunque no lo parezca para el espectador moderno ahí Dios Padre está en una actitud de juzgar a la humanidad del nivel inferior pero ¿cómo podemos comprender esa aparente antítesis entre Antiguo Nuevo Testamento formas nuevas formas viejas? Pues bien Alonso de Cartagena nos da la solución en su Defensorium nos dice que tan nuevo es el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento llega a decir incluso que el Antiguo Testamento la ley siempre es nuevo y que existe el mismo camino para la conversión de gentiles es decir de los cristianos que han descendido de los paganos del Imperio Romano fundamentalmente y por otro lado los judíos o nuevos cristianos la misma vía a través de esas leyes tan nuevas representadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con igual fuerza de ese modo tenemos a la antigua ley los profetas en la arquitectura tardogótica para representar manifestar simbólicamente en nuestro cuadro esa novedad de la vieja ley que es la que respetaban evidentemente los judíos a los que se quiere persuadir para la conversión este es el posible retrato de Alonso de Cartagena en la Fuente de la Gracia en paralelo a su sepulcro en la Catedral de Burgos es muy importante tener en cuenta también ese perfil internacional de nuestro obispo converso convertido al cristianismo en 1390 junto a su padre y a sus hermanos pero que tiene una trayectoria dilatada no solo a nivel intelectual sino también diplomático político el embajador en Portugal en su primera etapa pero lo más importante para la Fuente de la Gracia será su participación en el concilio de Basilea que ya nos ha comentado Jesús Folgado la importancia que tiene en el contexto europeo del momento el concilio de Basilea por una parte condena a los susitas por otra está protegiendo a través de esa bula a los judíos y invitándoles a esa conversión pacífica sincera a través de las herramientas de la devotio moderna y será continuado ese concilio de Basilea con el concilio de Ferrara Florencia que es en el que el padre Folgado nos ha dicho que se implantan se definen los siete sacramentos frente a la diversidad o la indefinición precedente ya se establecen claramente como siete esos sacramentos pues bien a lo largo de ese concilio de Basilea nuestro personaje es nombrado obispo de Burgos fue nombrado en Florencia curiosamente para que se hagan una idea del contexto cultural que vive él ve terminar la cúpula el duomo de Brunelleschi en Florencia y al mismo tiempo estamos viendo cómo comienza a pensar este programa iconográfico conoce la arquitectura tardogótica en la actual Suiza en el imperio el sacro imperio romano germánico en su viaje a Alemania del 38 al 39 y pasará por Flandes a su regreso a Castilla del 39 al 40 en la misma ciudad de Basilea contaba con un modelo tardogótico de aguja con tracería calada como las que vemos en nuestro cuadro en la Fuente de la Gracia ese pináculo dorado y también gracias a la reflectografía que nos ha facilitado el Museo del Prado vemos que en un primer momento también se había pensado esa torre con los apóstoles perdón con los profetas con las mismas tracerías caladas fíjense aquí ven algunos detalles del dibujo subyacente que es el mismo tipo de arquitectura que Alonso de Cartagena promueve a partir del año 1442 es decir poco después de volver del concilio de Basilea y pasando por Alemania en la Catedral de Burgos esas torres con tracería calada que hacen internacionalmente conocida como una de las joyas del Tardo Gótico a esa fase final o una de las fases finales de la Catedral de Burgos son iniciativa nuevamente de Alonso de Cartagena que vemos que está promoviendo las mismas ideas en el cuadro y en su sede episcopal esa aguja que bueno por los estudios que se han realizado en el museo sabemos que es una adición a lo largo del proceso creativo es decir Alonso de Cartagena o alguien de su entorno o alguien del entorno de la monarquía castellana deciden a medida que se está trabajando en el cuadro introducir tanto la pila octogonal que es muy importante para ese simbolismo bautismal como la aguja que nos habla de ese importante papel del Antiguo Testamento ahí tenemos también la posible influencia de la Biblia de Arragel o de Alba que pueden disfrutar es una gran fortuna tener la exposición en este momento pueden ver como en el dibujo subyacente también vemos como se había previsto el mismo tipo de arco polilobulado para colocar sobre el trono de Dios Padre pero después de esta disgresión volvamos al Defensorium de Alonso de Cartagena donde nos habla también de esos grupos que en la fuente del cuadro el pintor contrapone en torno a esa conversión deseada nos habla Alonso de Cartagena de la necesidad de abandonar la violencia fíjense en el siglo XV un partidario de abandonar la violencia cuando están como vemos disputando por una parte usitas está en germen la reforma protestante hay problemas con los musulmanes hay problemas con los judíos con los conversos hay soluciones para todos los gustos pues bien evidentemente Alonso de Cartagena experimentó esa situación tan injusta en sus propias carnes y él opta por la misma vía que pudo convencer a su padre y a toda su familia que fue la vía de la persuasión intelectual la vía de la conversión sincera para evitar hipocresías y la incursión en prácticas jubializantes que lógicamente entendían que introducían escisión en la cristiandad pero él no se centra en la condena o en digamos en discutir los errores entre comillas de la comunidad judía sino que está también persuadiendo a los cristianos para comportarse de un modo ejemplar de un modo pacífico habla de la iglesia militante compuesta por aquellos que vienen humillados y doblegados a la verdadera Jerusalén ahí tenemos ese grupo de la izquierda como iglesia militante una actitud pacífica de oración de contemplación que señala amablemente esa fuente de la gracia e invita a la conversión a través de ese gesto del papa vemos como además cartagena contrapone esos grupos polémicos en torno al sacrificio de cristo que es el momento en el que han de tomar su decisión otro detalle fundamental para vincular el cuadro con Alonso de Cartagena porque evidentemente hay otros textos en la época que comparten algunos de sus planteamientos es este detalle tan singular y que además ha generado ríos de tinta a la hora de estudiar la fuente de la gracia y sus copias posteriores son esas inscripciones hebraicas aparentemente hebraicas que en ellas se pone tal cuidado que utilizan caracteres hebreos correctos pero ordenados de tal manera que no significan nada uno puede preguntarse por qué el comitente o el artista se ha tomado esa molestia si al fin y al cabo no quieren decir nada la solución más habitual en la época es pintar una escritura pseudo hebrea como también se hace con una escritura pseudo árabe en muchísimas ocasiones aquí se ha querido probablemente que sean caracteres correctos pero sin ningún significado en respuesta a ese texto de Alonso de Cartagena en el que está criticando dentro del Defensorium a aquellos obstinados en judaizar con letra ciega esa letra ciega sería literalmente la que vemos en las filacterias la banderola y la Torah que sostienen esos personajes judíos o híbridos judíos heréticos que él está invitando a esa conversión sincera y pacífica asimismo en línea del carácter pacífico y persuasivo del programa iconográfico subrayamos este fragmento en el cual Alonso de Cartagena propone que tanto estos judíos como los herejes o cismáticos escuchen quieran o no a los predicadores y aunque esto al principio les resulte desagradable poco a poco se irán abriendo sus ojos los ojos del alma y se darán cuenta tanto los herejes como los judíos de que esta predicación cristiana católica es muy dulce y muy grata ahí vemos nuevamente los gestos que son muy importantes el juego de miradas como ya uno de los judíos o judío y al mismo tiempo ya saben que en la pintura gótica es muy frecuente que se acumulen diversos planos de significado por eso podemos estar ante un personaje con el cual se nos quiere hablar por una parte de los judíos como de los susitas son planos compatibles perfectamente y para ello les remito al texto de José Juan Pérez Preciado vemos como este personaje ya está de rodillas fíjense lo pueden comparar con el emperador en el lado de la iglesia militante ha abajado el rollo de la Torah está aceptando la conversión en este momento y está intentando persuadir a ese sumo sacerdote ese archisinagogos ese jefe de la sinagoga a esa misma conversión el cual no está ciego sino que tiene una venda en sus ojos lo cual significa que puede recuperar si quiere la visión de Dios la luz de Dios el concepto de recuperar esa luz es fundamental en todos estos textos que manejamos asimismo el Defensorium nos ofrece el vínculo con el Cantar de los Cantares aquí tienen una cita de esa fuente veterotestamentaria que en este caso no se relaciona con la Virgen como es lo frecuente en el siglo XV sino que esa fuente sellada del Cantar de los Cantares ya no es la Virgen Inmaculada de la cual nacerá Cristo sino que es la fuente del bautismo esa filacteria como digo cae sobre los judíos a los que se invita a la conversión a través de la fuente octogonal del bautismo de las aguas bautismales de esa agua de la fuente sellada reforzado su simbolismo como decía Jesús a través del octógono vinculado al bautismo y a la resurrección el segundo texto que nos interesa para proponer esta conexión con Alonso de Cartagena es su apología sobre el salmo Júzgame Dios una apología escrita en torno al año 1442 es decir al volver de ese viaje por Centro Europa y por Flandes que viene como ven con todo ese bagaje del concilio de Basilea el Defensorium tengo que decir que se escribe en el 49 pero se basa en todo lo que él había reflexionado en el concilio de Basilea con lo cual tenemos una cronología aproximada de la fuente de la gracia si nos fijamos en estos referentes textuales en torno a los años 40 ya saben que se debatía si era de los años 30 de los 40 de los 50 nosotros proponemos que sería de los 40 ahora veremos otras evidencias bien en esta apología que nos propone Alonso de Cartagena nos propone un comentario en este momento apología no significa defensa sino comentario explicación interpretación en este caso el salmo número 43 un salmo del que ofrece esa traducción castellana tenemos en castellano antiguo un salmo interesante porque vemos como Cartagena nos lo explicará diciendo síguese la oración y contemplación es decir como si él estuviera delante de una imagen en contemplación y reflexión y la fuera desgranando para ver qué significa cada uno de los detalles imágenes literarias en este caso y en el de la fuente de la gracia imágenes visuales lógicamente vemos como algunos conceptos clave son júzgame Dios les recuerdo Dios juzgándonos en su trono apocalíptico aléjame del hombre malo pecador envíame la luz tuya nuevamente la luz ellas me retrajeron y atrajeron al monte santo y a las moradas tuyas las moradas de las que después un siglo después nos hablará también Santa Teresa como saben perfectamente ya nos hablan los salmos de estas moradas claro nos hablará extensamente Alonso de Cartagena de ellas para que para entrar al altar de Dios donde se sacrifica se sacrifica al cordero en este caso donde cantaré con la lira o cantaré con el arpa aquí tenemos la importancia de la música esa música angélica como intermediaria entre el plano humano y el plano divino en el jardín paradisíaco a ese Dios mío Señor mío salvación mía bien en la exégesis en esa interpretación del Salmo 43 que nos dice Alonso de Cartagena que ese hombre malo esa realidad que el salmista está pidiendo que Dios le saque de ella sería esa fiera gente que continuamente cerca y turba mi corazón ¿para qué? para llegar al hombre de tu claridad socorriendo a mi entendimiento y me aleje por tanto del atraedor y tentador de los errores espirituales es decir esto se puede aplicar tanto a los judíos como a esos herejes a esos susitas en nuestro caso ¿y por qué? porque el que habla tiene sed de Dios fuente viva nuevamente el padre folgado ya ha comentado la importancia de la bula de 1436 conseguida por Alonso de Cartagena destacamos nuevamente la importancia de los judíos la ceguera la recuperación de la visión de la luz de Dios a través de esa suprema gracia para avanzar a Cristo en el último plano ¿qué nos dice asimismo la apología del salmo 43? nos dice que nos aleje de esas tinieblas de pecados nos está hablando probablemente este mismo personaje que acepta la conversión está haciendo examen de conciencia está abajado de los errores de sus maldades se ha abajado se ha arrodillado incluso está abajando está inclinando está doblegando su creencia previa ¿para qué? para alejándose de estos engaños de estos errores alcance la carrera el camino verdadero que es el camino que lleva al don de vida por eso la fuente de la gracia podemos llamarla tanto fuente de la gracia como fuente de la vida ya saben que el título es compatible a través de ese resplandor que alumbre el entendimiento como que claro evidentemente sin ese resplandor no puede andar una persona si tropezar si no tiene esa luz de nuevo alusión a este archi sinagogos que está tropezando que está tambaleándose y necesita apoyarse en su colega que abraza en ese momento la conversión seguimos esta epología a través de ese monte santo las moradas que recorreremos gracias a esa gordura a esa solidez a ese carácter nutricio de los santos sacramentos la cobertura de los santos sacramentos que protegen al fiel que protegen al converso vía de salvación y que hemos de tomar según las ceremonias y observancias de la iglesia es decir según esas exigencias de los concilios que hemos comentado en la primera sección de esta intervención ¿para qué? para llegar a esas moradas y morar en tales palacios donde el fiel obtendrá esa alegría y esa salvación donde están los altares de Dios donde el fiel se pone cara a cara con el rostro divino y es iluminado por el mismo a través nuevamente del sacrificio incruento del hijo de Dios el cordero místico a través del que se obtiene esa vida de gracia en la gloria introduce a sí mismo esa disgresión comentando lo haré a ti padre con el canto con la lira con el arpa y fíjense toda la exégesis que plantea Alonso de Cartagena con ese mínimo versículo nos habla incluso de los ángeles como intermediarios entre los el plano divino y los hombres esa música angelical que no debemos quedarnos simplemente en la materialidad de la música sino que es un instrumento para pasar de lo material a lo trascendental es nuevamente un parámetro de la devotio moderna del mismo modo que la imagen no es literal sino que es un medio para acceder a ese plano de concentración superior y de contemplación divina lo mismo nos plantea Alonso de Cartagena a través de la música y es muy importante este pasaje porque es tanto el centro de su exégesis del salmo 43 como del programa iconográfico de la fuente de la gracia además introduce una doble imagen no solamente los ángeles tocando y cantando sino las esculturas los ángeles portañedores esculptos y cavados en la piedra que decoran tantas iglesias que los tenemos nuevamente en la fuente de la gracia esto es curioso e innecesario porque en el programa iconográfico se decide repetir una imagen angélica que tenemos en el jardín paradisiaco también en la arquitectura precisamente porque se está siguiendo este texto que repite la imagen angelical y su imagen escultórica y finalmente esta apología terminará con un mensaje soteriológico citando a San Juan el apocalipsis y esa vida en la patria a la que deben aspirar los cristianos para obtener la gloria que es su patria verdadera a través de los textos apocalípticos lo que se dice en ellos de esa visión del trono de Dios con el tetramorfos y el cordero que se presenta voluntariamente a su sacrificio comentando comentados estos dos textos fundamentales para entender cada una de las imágenes de la fuente de la gracia podemos completar la información con el contexto histórico que rodea a este personaje y su vinculación con la monarquía castellana ya hemos visto su perfil internacional como su persona reúne todas esas influencias centroeuropeas y flamencas él además conoció algunos personajes vinculados con el taller de Jean Van Eyck lo veremos después él decíamos que es un comercio su familia era judía está vinculado a este mundo al mismo mundo a la misma facción de la corte castellana que encarga obras como la biblia de Alba o de Arragel esa biblia castellana y hebrea que se conservaba en el Alcázar de Segovia en la colección de Enrique IV también ya veremos como la fuente de la gracia pudo estar en el propio Alcázar de Segovia y es muy interesante ver esa figura del rey Enrique como una persona melómana apasionada del canto de la liturgia cristiana que conectaría probablemente también con ese texto de Cartagena y con la importancia que se da a la iconografía musical en la fuente de la gracia que probablemente es mucho más enfática que en el caso del políptico de Gante según nuestra hipótesis Alonso de Cartagena pudo encargar la fuente de la gracia a su paso por Flandes tras el concilio de Basilea una obra que pasaría hacia el año entre el año 40 43 aproximadamente al Alcázar de Segovia que en ese momento es la nueva residencia oficial del príncipe Enrique y establecemos un paralelo interesante con un objeto mucho más preciado que la fuente de la gracia en la mentalidad de la época y me refiero a esta bula de Santo Tomás de Aquino para la cual se pide un permiso especial para poder abrir la tumba de Santo Tomás de Aquino en Toulouse un permiso obtenido en 1438 fíjense que coincidencia cuando Alonso de Cartagena está en el concilio de Basilea reliquia que será entregada al rey de Castilla Juan II pasará a su hijo Enrique IV se conservará en el Alcázar de Segovia y en 1463 el rey Enrique IV ya rey evidentemente la donará al monasterio del Parral también donará una cadena de oro de hechura francesa probablemente flamenca para realizar el relicario correspondiente creemos que es un buen paralelo de un objeto obtenido hacia el año 38-40 en este caso en el sur de Francia llevado al Alcázar de Segovia hacia los años 40 y donada en los años 60 al Parral creemos que es la misma trayectoria que siguió la Fuente de la Gracia una Fuente de la Gracia que si realmente quien está detrás de ella es Alonso de Cartagena tiene más conexiones de las que podríamos pensar en un primer momento este contexto castellano encabezado por Alonso de Cartagena con ese flan de ese entorno al taller de Jean Van Eyck Alonso de Cartagena poseía en su inventario post-mortem una verónica de flan de para estas fechas en Castilla sería una de las primeras verónicas una de las primeras santas fases que tenemos en Castilla documentadas un modelo importantísimo que parte del taller de Jean Van Eyck como saben precisamente estas obras las copias y los originales que se conservan de la Santa Faz están datadas en el año 38 y en el año 40 de nuevo una cronología muy interesante con respecto a ese concilio de Basilea y a la relación de Alonso de Cartagena con Flandes una relación que como les decía es muy directa con el taller de Jean Van Eyck asimismo porque Felipe el Bueno envía una delegación al concilio de Basilea como no podía ser menos en la cual entre otros personajes se sitúa Pierre de Baudré que fue el mismo mensajero que en 1429 había llevado el retrato de la infanta Isabel de Portugal desde Lisboa hasta Flandes este personaje que es el encargado de asegurar la seguridad de un retrato de vital importancia para obtener la mano de la infanta Isabel con Felipe el Bueno conoció a Alonso de Cartagena en el concilio de Basilea probablemente también en el viaje de Jean Van Eyck la delegación borgoñona conoció a Alonso de Cartagena en la corte castellana pero vemos que además de esa posible relación en Castilla también en el propio concilio de Basilea tuvo una relación estrecha con esa delegación borgoñona y en definitiva fueron quienes les facilitan a los representantes de Castilla el salvoconducto para regresar a Castilla pasando por Flandes en lugar de pasar por Francia bien terminando con esa relación con Enrique IV y el destino final en el monasterio Jerónimo del Parral en Segovia hemos de decir que tras la muerte de Cartagena se recrudece ese contexto polémico entre aquellos que pretendían la condena tanto de los judíos como de los conversos y aquellos que defendían a los conversos como integrantes de pleno derecho de la cristiandad uno de los argumentos principales de Alonso de Cartagena en este sentido era que la iglesia tiene que mantener su unidad si tenemos cristianos nuevos y cristianos viejos esos cristianos nuevos entre comillas cristianos de segunda es herejía porque estamos haciendo divisiones en el seno de la iglesia bueno pues este tipo de argumentos son los que nos presenta pese a ello obviamente había facciones interesadas en condenar y limitar derechos a los conversos uno de sus más arduos polemistas fue Alonso de Espina que escribe en el 58 el Fortalitium Fidei en contra aprovechando que ya lleva dos años muerto Alonso de Cartagena y lo tiene mucho más fácil para ganar el debate propone esta obra profundamente antijudía y anticonversa muy preocupante pero Alonso de Oropesa precisamente el general de los Jerónimos que además pertenece a la escuela de pensamiento tanto teológico como historiográfico de Alonso de Cartagena le responde le contesta como diría un italiano hace una una obra en contra de la de Alonso de Espina que se llama Lumen ad revelationim gentium et gloriam plebis to ae Israel en el 65 fíjense en el 65 cuando se están haciendo las principales donaciones al parral creemos que no es casualidad que tanto la reliquia de Santo Tomás de Aquino como la fuente de la gracia se donen la reliquia seguro en los años 60 la fuente de la gracia probablemente también ya saben que en el registro del parral no tenemos una fecha recogida de esa donación pero sería probablemente una muestra de apoyo a este general Jerónimo probablemente y una obra además absolutamente de la sensibilidad de la orden Jerónima nos ha hablado Jesús Folgado sobre Fray Hernando de Talavera otro Jerónimo importantísimo defensor de los conversos a su vez pues qué mejor lugar que un gran monasterio Jerónimo además fundado por el propio rey castellano protegido por el marqués de Villena protegido evidentemente por el general Jerónimo Alonso Europesa qué mejor lugar para acoger la fuente de la gracia teniendo en cuenta además que el lumen ad revelationum está dedicado a Alfonso Carrillo que es tío perdón es sobrino del arzobispo de Toledo este Alfonso Carrillo es tío del marqués de Villena que como les digo es cofundador del Parral y en cierto modo se apropia de esa fundación de Enrique IV tenemos por tanto esa relación muy estrecha de todo ese bando pro-converso de la corte castellana protagonizado por Alonso de Cartagena el propio monarca sus continuadores historiográficos y los Jerónimos así como el arzobispo de Toledo y el gran valido podríamos decir en el momento la apología asimismo es idónea para la sacristía del Parral no solamente para el oratorio del príncipe Enrique en el Alcázar de Segovia tengan en cuenta que no estamos ante un cuadro de altar fíjense esto no es un cuadro al uso digamos que responda a la devoción popular que sea una gran advocación que por ejemplo que sea un ciclo de la vida de un santo no es un cuadro tremendamente intelectual hemos ido desgranando ese complejo programa iconográfico es un cuadro como nos dice Alonso de Cartagena para la contemplación la oración la reflexión como nos dice la apología concretamente para reflexionar el sacerdote o el fiel que van bien a oficiar o bien a participar en la comunión reflexión que debe hacerse momentos antes de la comunión la mañana anterior o incluso el día precedente para poder digamos acceder al estado de contemplación y de meditación oportuno para recibir ese santo sacramento una función como les digo idónea para el oratorio del príncipe Enrique y a su vez para su ubicación definitiva en la sacristía del Parral ahí tienen esa copia esa fotografía en realidad que tenemos a día de hoy en la sacristía del monasterio del Parral junto al lavabo donde se aseaban los y se siguen aseando los monjes antes de la misa esta es la puerta que comunica con el presbiterio pues bien una función como les digo acorde con ese texto de la apología del salmo 43 que invita a esa reflexión en torno a la eucaristía en ese mismo contexto tenemos privilegios de Enrique IV concedidos al Parral en los que se sigue recordando la importancia de los judíos y de los gentiles como dos pueblos que se convierten y que acceden en igualdad a esa iglesia de Dios Fuente de la Gracia que asimismo se ubicó según una de las primeras referencias que tenemos de ella en la historiografía moderna enmarcada con esa decoración en yeso y con caracteres hebraicos que curioso nuevamente esa sensibilidad jerónima probablemente pero conversa a través de esos caracteres hebraicos pero que también coincide con la misma disposición que tienen otras obras donadas por el rey Enrique IV a la ciudad de Segovia en este caso a San Antonio el Real ven en la imagen superior derecha esa enmarcación de yeso aquí no tenemos caracteres hebraicos pero bueno es la misma idea es un tríptico flamenco a su vez con esta decoración tardogótica castellana en yeso y ya finalmente para concluir esta intervención nos gustaría reflexionar sobre el título que se le asigna a nuestro cuadro a la fuente de la gracia en el registro del parral en el libro de la fundación del parral que se conserva en la biblioteca nacional de España y que también pueden disfrutar en la exposición en ese registro el cuadro es denominado historia de la dedicación de la iglesia todavía no hay una respuesta concluyente sobre el porqué de este título nosotros sugerimos que podría ser un guiño a la fiesta de la dedicación de la iglesia es una fiesta simbólica de la cual habla Alonso de Cartagena nuevamente en el oracional una fiesta a la que él tiene un particular cariño porque es el momento idóneo para la conversión que es la dedicación de la iglesia es el momento en el que se renueva el templo es como una podríamos decir una nueva inauguración del templo de la iglesia se bautiza literalmente al edificio cristiano y una vez está bautizado el edificio se puede bautizar a la comunidad de fieles y es lo que tenemos en la fuente de la gracia ese bautismo del templo que precede a la comunidad de fieles esas arquitecturas recorridas por el río con las aguas y con las sagradas formas que vemos como se dirigen hacia una humanidad responsable de sus actos pertenezca al bando que perteneciere muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias Gracias.